Se la juega Salvador, se la juega Salvador, porque yo sí escuché, yo escuché la promesa de Salvador Narrala, y la vamos a sacar al aire en algún momento, donde le dice a una asamblea de policías cancelados que él los va a recontratar, que van a volver a la policía. Ahora, se la juega digo porque si Salvador comienza a llamar a policías, o a darle la oportunidad de que vuelvan a la institución, y ahí van policías que han cometido asesinatos y otro tipo de ilícitos, asume un riesgo Salvador, asume un tremendo riesgo, pero bueno, desde la parte jurídica, ¿por qué le va a negar a un policía que se afile a su partido? Si ese policía ni siquiera está condenado, si ese policía ni siquiera está enjuiciado.